Pues llega un momento especial en la producción, en el día a día de Las Cuatro Esquinas, que es el momento en el que nos reencontramos con viejos amigos que nos recuerdan a los orígenes profesionales, como se dice y se suele decir. Gigi Vega, que para mí siempre serás el eterno cantante de Odum Rock. Bueno, en nuestros principios yo también te podría decir que para mí serás el eterno locutor de aquel programa de Tranteguera, ¿no? Pero no, la verdad que lo estábamos comentando en microcerrado, que la verdad que ha sido un buen reencuentro después de tantos años y que los dos nos conocimos en este mundo, nos conocimos aquí también por esta sala. Bueno, pues reencuentro, como decimos, parte positiva y además un reencuentro en el cual me encanta comprobar cómo después de unos años muy bien aprovechados por parte de Gigi Vega. También te doy, estás muy bien, nos hablamos muy bien, que he estado, ¿vale? Bueno, hoy como el protagonista es Gigi y Alandal y el nuevo disco que tiene entre manos, que es este que estamos viendo aquí ahora mismo, que se llama Retales, que no es más que el tercero ya de una... bueno, pues va esta historia porque son 20 años, a pesar de la juventud de Gigi, pero corta la de Alandal, aunque eso sí muy intensa. Vamos a empezar por el principio e incluso si te parece, porque a ti te voy a tutear ya, si me lo permites, por el tiempo que llevamos conociéndonos. ¿Cómo te ha ido en estos años? Fíjate que pregunta tan difícil te voy a hacer, porque desde Audun Rock hasta Alandal ha habido las escalas TIR, de la gente que te conoce ya lo sabe, pero bueno, para el resto, ¿no? Que a lo mejor lleva tiempo también sin escucharte y sin verte. Pues se da, como en todos los ciclos, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo, pues tiene sus puntos también mejores, sus puntos también de caída, y ya por el tiempo también hemos tenido, ya hemos pasado por alguno de esos, ¿no? Hemos tenido momentos muy, muy, muy buenos y ahora lo que sí tenemos ahora también es un momento muy intenso, que por así decirlo, arrancó con mucha fuerza en 2011-2012 y hasta ahora pues estamos trabajando muy duro, muy duro y con los tiempos también muy difíciles que nos están ayudando, yo creo que casi para nada y ya si me cabe en la cultura y en la música, pues, ¿qué te voy a contar, no? Pero bueno, seguimos con la misma locura y todavía con la juventud todavía que tenemos y con la ilusión de seguir trabajando y siempre que tengamos algo que decir, algo que hacer creativamente y que materializar en un CD o en un MP3 o lo que sea, pues importante es para transmitir un mensaje y hacer canciones y que consigamos pues tocar un poco la fibra del que nos escuche. Bueno, yo no sé si ha habido una evolución porque no soy un entendido, pero estos son nuestros compañeros de laboratorios de sonidos que sí se ocupan de todos estos grupos que son, bueno, pues entre comillas un poco más alternativos, pero al principio os dabais un aire un poco más a mago de Oz, ¿no? En esa época Odunrock Tear que luego ha ido evolucionando hacia más rock andaluz, andalusí de Medina Zahara. Vamos a hacerlo un poco así biográfico, cronológico, ¿no? ¿Qué ha pasado desde Odunrock hasta ahora? Bueno, es inevitable, ¿no? Que siempre, bueno, busque, se busquen ciertas etiquetas, se busquen ciertas bandas o ciertas músicas, cierto estilo, ¿no? Con el que, pues, hacer un paralelismo y, bueno, te podría dar la razón porque había canciones que con, sobre todo, más que con Odunrock, más que con Tear, de hecho, con Tear compartimos escenario con un mago de Oz en tres ocasiones y sí había, ¿no? Evidentemente, no todas las canciones, pero sí en ciertas, en algunos temas, ha tocado un poquito la sintonía celta y el corte ese un poquito más del heavy metal y tenía cierto, cierto, podías decirlo en esas canciones en concreto, podías tener ese paralelismo con la banda que ha pegado muy fuerte en ese estilo en el heavy metal que ha sido muy popular, que ha sido mago de Oz y que es, bueno, está todavía peleando en los escenarios. ¿Y qué pasó? Bueno, porque, bueno, luego parece como que ha habido un resurgir ya en general de, bueno, pues solo tuvimos que ver la pasada feria, ¿no? La gente que vino a ver Medina Zahara y tal. De hecho, del rock andaluz, del rock andalusí, de reminiscencias flamencas, árabes, ¿qué pasó en la historia de Gigi y de Tear para ir un poco progresando? Nosotros, la verdad que un punto de inflexión muy importante fue en el 2005 cuando hicimos un disco con Tear llamado Hipocrisia en el que había una canción que hablaba de Granada y tenía esos aires andalusíes, tenía ese toque de fusión entre el rock también y, por así decirlo, un poquito el flamenco. Y con esa canción de ese disco quizás nos hizo pensar un poquito en por qué no seguir un poquito buscando y un poquito indagando en algo que tuvo un momento muy ácido, muy importante y que puso a Andalucía, por así decirlo, en la cresta del movimiento cultural y movimiento musical de finales de los 70, principios de los 80, con bandas muy representativas como fueron más tarde Medina Zahara que cogieron, por así decirlo, en la antorcha de Triana, pero que Triana a su vez también bebía de bandas como flamenco y como Smash también que estaban por Sevilla también haciendo mucha fusión entre algo que le salió de una manera muy espontánea porque ellos venían aquí de esa cultura del flamenco y empezaban a escuchar el rock, empezaban a escuchar la música anglosajona y tenían muy cerca la base de rota militar en el que se proveían de instrumentos, de amplificadoras, de guitarras y yo creo que le salió de una forma muy espontánea hacer esa fusión entre esos dos mundos, el rock y el flamenco, la música anglosajona y aquí la música con raíces de nuestra tierra y tuvo ese momento y nosotros nos planteamos por el 2008-2009 buscar un poquito en esa esencia, a ver qué tal y la verdad que el resultado nos hemos sentido muy cómodos y estamos siguiendo trabajando, de hecho nos hizo plantear el nombre de la propia banda, de ahí surgió Al-Andal, de ahí surgió el disco Raíces, un segundo doble CD llamado Rota pero que empezó a idearse por el 2007, un poquito antes quizás que hicieramos esos planteamientos de rock con tinta andalusia y ahora preparando el tercero ha salido Retales, pero Retales ha sido como una especie como de algo muy espontáneo y no ha sido una pretensión de como un disco disco de canciones propias sino que ese está a las puertas, ese está medio elaborado para versandarlo próximamente. Es ya, como decimos, una productividad densa la que he tenido porque ya son tres discos a pesar de, bueno, que no son demasiados años y nos ha sorprendido especialmente el de Rota que hemos mencionado de pasado hace unos minutos porque aquí estamos ya hablando de otro nivel que yo creo que hace falta tener un grado de experiencia o de profesionalidad no sé si superior o por lo menos arriesgado, mientras según esto del rock sinfónico, estilo Pink Floyd andalus, si me permite. No ha llevado cinco años porque como te decía empezó a idearse ese disco en el 2007, previamente incluso que Raíces, empezaron los primeros esbozos y las primeras maquetas, pero veíamos que era algo complejo, veíamos que era algo que necesitaba mucho cariño, mucho reposo y por aquel entonces después le dedicamos más atención a sacar, a empezar a mover raíces y poco a poco, sin prisa pero sin pausa, se fue materializando ese doble CD que es una hora y media de música de autor, música propia, con una historia de fondo, todo conceptual, todas las canciones y ranadas, todas las canciones con un hilo temático y algo que como bien decías, pocas bandas o pocos artistas se meten en esos berenjenales, pero sin embargo en los 70 tuvo mucho carado en bandas como The Who, como Pink Floyd o como Jethro Tull. Bueno, hay que decir que nosotros aquí en este medio, al tratarse de una televisión local, priorizamos mucho el origen y faltaría el segundo antequerano de Al-Andal, que es Paco Nieto, al cual tenemos que celular desde aquí y que también tendría algo que decir al respecto de lo que te voy a preguntar a continuación, Retales, es decir, estamos hablando ya de un grupo que tiene el suficiente bagaje como para hacer un poco un remake de las versiones que espontáneamente eran de las más solicitadas en vuestras actuaciones y algunos que también incluyen clásicos, pongamos que hablo de Madrid y otros. Pues sí, como te decía, este disco surgió de una manera muy espontánea y al igual que el nombre de Retales, porque por un lado surgió por parte del público que venían a otros conciertos, decir, oye, mira, estas versiones que estabais introduciendo en los conciertos, ¿por qué no las dejáis grabadas, no las dejáis en soporte físico? Por otro lado también nos planteamos el ir recogiendo y de alguna manera aglutinar canciones que se habían quedado en caras B, en versiones también que se habían quedado en sencillos, que solo se habían publicado y no estaban en un formato de disco, ¿no? Y por otro lado también ya con estos ingredientes pusimos, a través de las redes sociales, participé a la gente para que propusieran el nombre con estos ya ingredientes, ¿no? Por un lado son canciones de caras B, por otro lado son versiones que nos estáis pidiendo de los conciertos que dejásemos grabados y por otro lado también eran versiones de TIR que se habían adaptado un poquito más al sonido de Al-Andal. Y hubo una tormenta de ideas, la gente empezó a proponer y yo creo que nos han dado, vamos, un abanico para toda la discografía que podamos sacar porque había ideas muy buenas y una de las que nos llamó la atención fue Retales porque encajaba a la perfección con el concepto y con la idea de disco y así fue y así se ha editado. Bueno, pues vamos a escuchar en cuestión de los minutos al cantante de Al-Andal, que va a hacer aquí un improvisado, no sé si llamarlo acústico o... Sí, me voy a tirar hoy a la piscina por primera vez con la guitarra acústica debido a cuestiones logísticas, pero vamos a defender algunas canciones de Al-Andal en general. Ajá, muy bien. Lo vamos a escuchar en cuestión de unos minutos y bueno, antes, como no puede ser de otra forma, ¿dónde podemos encontrar vuestro disco? ¿Dónde podemos veros en vivo y en directo a corto plazo, Gigi? Pues mira, el disco, aquí toda la gente de Antequera lo puede encontrar en una de las pocas tiendas de discos que quedan en Andalucía y está aquí en Antequera, que es Dico Sonar, que está ahí chico al frente, también es compañero vuestro de la casa. Tiene ahí el disco y a nivel así nacional está distribuido por tiendas tipo y después ya, pues, de forma digital, Spotify, iTunes y todas estas plataformas y como no, pues, en el merchandising de los conciertos, donde hay una actuación de Al-Andal, pues ahí se puede encontrar todo el material. ¿Y cuándo es la siguiente? ¿Cuándo nos apuntamos en la agenda? ¿El siguiente concierto? ¿El siguiente concierto? Pues el siguiente concierto estaremos en los grandes almacenes de FNAC, allí en Málaga capital, para presentarlo en un formato también acústico, con mi compañero Paco Nieto y John Zagalaz, el guitarrista, y ya por todo lo alto estaremos presentando el disco y haciendo, pues, un repaso a toda la trayectoria de Al-Andal en Calle Ollerías, en el Centro Cultural Provincial de Málaga, que eso será el sábado 14 de junio a las 9. Será la entrada y la verdad que ya no han confirmado alguna de las colaboraciones, una pareja de bailadores, un flautista que colabora aquí, siempre siendo, pongamos que hablo de Madrid, va a hacer unas colaboraciones y vamos a hacer un concierto también con Juanjo Crespo, que se ha encargado de hacer los vídeos musicales de la banda, va a desarrollar toda la escenografía de iluminación, de proyección y todo en el concierto y queremos hacerlo bien, que la gente lo pase bien y que disfrute también de un buen espectáculo con Retales y con la trayectoria de Al-Andal. Bueno, pues, el ejemplo gráfico de que la constancia, ¿no?, el ir aprendiendo de los fallos, el que cada concierto o cada grabación, pues, le sirva a uno para aprender cosas nuevas, es Gigi Vega, que junto con Paco Nieto son dos antegranos que tienen una gran proyección, a pesar de que, bueno, yo no sé si Paco está dedicado tal en cuerpo y alma a la música, pero como es tu caso, lo compagináis con cosas. Con otras cosas, bien. Exactamente, entonces, bueno, yo creo que al final se puede conseguir, ¿no?, o es imposible decir esto de ganarse la vida con la música. Bueno, a ver, ahí te haría que esto haga una aclaración, ganarse la música con la banda es muy difícil, solo exclusivamente de la banda de un proyecto musical, es muy difícil, tan difícil como que en este país se pueden contar con, y en el rock se pueden contar con las manos, las bandas que se dedican exclusivamente a eso, a la música es una otra opción, no es tan disparatada, tú puedes, en la música hay muchas posibilidades como profesor, como ser autor, ser compositor, también el tema del doblaje, también hay posibilidades, aunque es un banco un poquito más cerrado, pero hay una amalgama importante también de opciones o orquestas o tal, hay muchas opciones en un momento dado, en la música. Y construyendo instrumentos, que me he enterado yo. Y construyendo evidentemente... Cuéntanos eso, o cuéntanos eso. Bueno, y esto de que le dedicas tiempo a construir instrumentos con pedales un poco innovadores. Bueno, 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 la verdad que de un año para acá se me ha ido un poquito del mixto con el soldador y llamado un poquito por esos sonidos analógicos, por el tal, estoy haciendo unos pinitos en la construcción de pedales y pedaleras, que la verdad que nos está sirviendo muy bien para buscar también el sonido de la banda y tanto para los guitarristas de la banda como para mí, pues nos está sirviendo de mucha utilidad para dar esos efectos, esos toques un poquito de sonido, que quizá en un momento dado te puedan hacer diferente a otras proyecciones y a otros proyectos musicales de similares características. O sea, que se puede decir que parte de los instrumentos que lleváis a los conciertos los fabricáis vosotros mismos. Parte sí, están fabricados, son ayudas que están fabricadas por nosotros mismos, aparte evidentemente de también, como no, pues... sino también de ejemplo de modelo de otros, también de características ya más, mucho más globales, pero basándonos en ese, un poquito, por así decirlo, como tune, como mod, como esta gente se dedica al coche a tunear los coches, pues parecido, pero en los instrumentos musicales sí. Es la mejor forma de conseguir el sonido que uno quiere. Sí, porque al final lo adaptas en el momento y vas haciendo un poquito del ensayo, se prueba y error, vas probando por aquí, te va ajustando tal, tal, y vas forjando, por lo tanto, tu sonido. Bueno, ¿qué nos tocas esta noche? ¿Cuáles van a ser los dos temas? El primero de ellos, ¿cuál va a ser? Pues vamos a intentar hacer esta noche, o no, como decían los Jedi, vamos a hacer esta noche dos temas de Alander, uno va a ser de un sencillo que vio la luz en septiembre del año pasado, con el que va a formar parte del siguiente disco, que se llama Zul y Sal, y otra pertenece a Rota, esta obra conceptual, por hacer un guiño y por mandarle un saludo a Miguel Ángel Alinde, que tuvo mucho que ver en el desarrollo de esta obra. Bueno, pues una semana intensa la que nos espera, con este broche de oro musical que nos pone Gigi Vega, que es cantante de Al Andal, y, bueno, pues para muchos, también es integrante de TIR, ex integrante de Odum Rock, sea como sea, tenemos ganas de verle en acción aquí en el canal local de televisión y en Radio Torcal, en unos minutitos estaremos en vivo. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Cristóbal. nosotros continuamos con más cosas y en nada estará Gigi Vega en vivo con Canciones de Alanda